Hey, buenas a todos. Estamos en el gameplay de Minecraft. Y bueno, chavales, hoy os enseñaré a conseguir su rival, ¿vale? Es muy difícil. El episodio consistirá en conseguir, pues bueno, tronco de un árbol. Vamos a ver qué tal nos va, ¿vale? Venga, chavales. Venga, chavales, que me lo cargo. Venga, levanta la mano, como en algún bol. ¡Ay, ay! Bueno, conseguir madera en Minecraft es muy difícil, ¿vale? Voy a bajarlo porque mi PC es una puta mierda. Coña, lógicamente. Bueno, chavales, tenemos que conseguir maderita. ¡Hostia, qué mal que va! ¡Hostia, qué mal que va! ¡Dios! Cuatro FPS, ¿eh? ¡Dios, qué mal que va! ¡Me cago en Dios! Me cago en Dios. ¡Me cago en Dios! Bueno, chavales, el día de hoy vamos a conseguir madera, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado este primer episodio. Si queréis más vídeos... Vídeos, no vídeos, vídeos de este puto juego, pues... Pues le das al like. Y pone... ¡Quiero más vídeos de este juego! ¡Quiero más vídeos! ¡Quiero más vídeos! Bueno, chavales, que le dejéis el like, que me lo he currado, ¿vale? O sea... ¡Me lo he currado! ¡Ya está, tío! ¡Hace una madera! ¡Hace una madera! ¡Mira! 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 ¿Lo veis? ¡Tronco de roble! ¡Espera! ¡Espera! ¡No creéis! ¡No tiene la madera! ¡No tiene la madera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Madera! ¡Madera de roble! ¡A tomar por culo! ¡Papá!